Oye, mujer de la calle, ¿cuánto quieres para que esté conmigo? ¿Cómo fue? Sí, ¿cuánto quieres para que esté conmigo? Mira, toda esta papeleta de a cien. ¿Han contado solamente para que esté conmigo? ¿Todo eso? Claro que sí. ¿Para mí? Quiero demostrarle a mi amigo que todo se puede, ya que a él no le gustan las mujeres. Guau, muere, pero tú... Te dije que vas a caer. No están para nada mal. Y además, tú no es que te ves tan mal tampoco. Tú te ves bien. Sí, y un dirán y todo eso no estaría nada mal. Entonces, ¿qué me dices? ¿Cuánto quieres? Habla claro, pide por tu boca, mi amor, que aquí se te va a resolver todo lo que tú quieras. Bueno, yo voy a llegar a la casa, tú sabes, a cambiarme, a ponerme un poco más fresca y más cómoda. Dios. Porque vengo del trabajo y, ¿sabes? Estoy cansada y un poco sudada. Y me gustaría darme un baño. ¿Me esperarías aquí? Sí, me parece excelente, pero me gustaría que te dé una vueltecita. Opa. Dios mío, mira cómo se ve esa mujer de lo que te está perdiendo por no gustarte a la mujer. Ya lo sabe. Dios mío, mira. Pero nada, cariño, déjame yo llegar entonces a la casa. En diez minutos nos vemos. Está bien, mi amor, mira. Todo esto te espera para ti solita. Claro que sí. Claro que sí. Cuánto mono. Claro que cuánto mono tú nos ves, mira. Cuánto mono. Ella no se va a resistir a todo este dinero. Tiene que aceptar obligatoriamente. Es mucho dinero. Así que aquí la vamos a esperar. Claro que sí. ¡Uy! Dania, qué bueno que te encuentro, mi hija. Ay, me voy a ver, mi amor. Oye, yo quisiera saber si tú sabes dónde es que vive Cocho. Ah, Cocho, el que tiene la trencita. Sí, ese mismo, el morenito, ese cepillado. Él vive ahí abajo. Mira, tú ves la casa que está ahí después de la roja. Sí, sí. La verde que le sigue. Ah, ok. Ay, la mujer siempre da y cualquier cosa tú. Sí, justamente para allá que voy, mi reino. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre me está a mí ofreciendo dinero para que esté con él. ¿Cómo? Pero una cantidad de dinero. Mira, yo me quedé así. O sea, que atento a que él tiene dos, tres chelitos. Él se cree que todo el mundo se va a rebajar. Ya lo sabe. A dejarse sobornar. Pero yo le hice creer al tontico que yo venía en diez minutos. Porque tú sabes, le metí el cuento, que yo a mi casa, a cambiarme, a ducharme. Y le hice creer el cuento que venía en diez minutos. Pero era para la casa de él que voy, mi amor. A demostrarle a su esposa que su exquerido esposo no es un santo. Ay, qué bueno que tú se lo va a decir. Para que ella vea que eso no sirve. Y usted se le da una vez por dar. Porque mira. Porque este hombre, mira, a mí me irrita la forma de él. Porque él cree que atento a dos o tres pesos. Él va a sobornar a todo el mundo y todo el mundo se va a rebajar a lo que él quiere. Y el dinero no lo compró todo. Y el dinero se gasta. Y que él se ha llegado a pensar que va a comprar el mundo, el paraíso. Y el huerto del Edén con todo el dinero que él tiene. No, él se equivocó. Yo se lo puse en su lugar a él, mi amor. Me estaba ofreciendo. Y yo dije, no, mi amor. También. Mi dignidad no cuesta dinero. Ay, mi amor. Yo hice creer que yo sí acepté. Pero yo no caí en ese gancho porque yo sé qué tipo de persona es. Pero quiero saber, quería saber, ya que tú me comentaste dónde vive él. Pero voy a llegar allá, mi amor. Y se lo voy a decir a su querida esposa. Mi amor, y los cuartos no son ver cuando la mujer... Es un patrero, ese no tiene nada. Ese no tiene la boca para comer. ¿Ese es el colmo? Ajá. Bueno, mi amor, ve. Suelte. No, claro que voy por allá. Ojalá que te crea porque ella está muy ciega de amor. Ay, mi amor. Pero esta vez yo le voy a hacer creer. De una forma u otra. Bueno, me convuelve. Tú sabes, gracias, mano. Chao. Así mismo, Jessica. No traes el sabor nada de nadie. Ay, qué estupido. Ese hombre me cae a mí tan mal. Es como en el hígado que me da. ¿Usted está segura de que usted no se equivocó de persona? Claro que sí, señorita. Que estoy segura de lo que lo está diciendo. Míreme. Yo creo que usted está muy equivocada. Porque yo no creo que mi esposo sea capaz de algo como eso. No, mi amor. Pues sí, creyalo. Digo por qué. Porque su esposo se cree que yo soy una cualquiera o qué. Porque me vea vestida de esta manera. Claro que no. Usted lo que tiene es que ir a más raro a su esposo. Y póndolo en su puesto. Y que se deje de estar revalentillando en la calle. Haciéndose creer que porque tiene dinero. Se quiere comprar todo el mundo en la calle. Las cosas no son así, mi linda. Así que usted pone a su querido esposo en su puesto. Mire, señorita. Lo que le voy a decir. Digo que no puede ser mi esposo. Porque mi esposo ni siquiera tiene dinero. Mi esposo no tiene un peso encima. La que cogió un préstamo fui yo al otro día. Y lo tengo ahí guardado. Pues fíjese, mija. Que de ahí está cogiendo a su esposo el dinero. Para estar ofreciéndole a las mujeres en la calle. Como me lo ofreció a mí. Pero que él no se cree que conmigo no le sale. Porque yo le dije que sí. Claro que sí. Yo acepté. Pero para hacerle creer a él que las cosas no son como él se piensan. Y que las cosas no van a salir como él cree. No, pero es que esto es imposible. Yo no puedo creer esto. Imposible. Usted lo que tiene que creerlo. Y para más bien. Usted puede ir a verlo con sus propios ojos. Porque él me está esperando allí. Porque yo le dije a él que en 10 minutos iba a ir. Porque yo, claro, acepté. Mire, señorita. Yo no puedo creer que el coche esté en esto. Pero vamos a hacer algo. Sí. Vamos a ir ambas allá. Claro, sí. No hay ningún problema. Porque yo tengo que verlo con mis propios ojos. Porque mi marido, en serio. El hombre con quien yo tengo 10 años que está haciendo eso. Y además, él incluso hasta anda con su amigo gay. Sí, oye. Que él ni siquiera comparte con mujeres. Ah, pues mire. Ellos dos son los que están en el plan. Ahí está. Usted misma cayó en su gancho. Si usted quiere, vamos ahora mismo. No tengo ningún problema con ir. Porque yo, él me quedó esperándome allí. Mire, si usted es cierto, yo lo voy a descubrir. Vamos, Camino. Claro, venga. Por fin, hasta que llegas. Claro que sí, guapo. ¿Qué crees? Que te iba a dejar esperando. Ay, a mí. Hablamos ahorita. Está bien. Hablamos a las mujeres. Está bien. Amigo mío, siempre con su palomería. Sí. Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, para donde tú quieras. Pero antes de él, te tengo una bonita sorpresa. Entonces, dame la sorpresa. Me encantan las sorpresas. Ahí está. ¿Tiene fiesta doble? Eh... ¿Con qué dinero que tú piensas pagarle a ella? ¿Explícale a ella? Mi amor, esto merece una explicación, eh. Y antes de... Bueno, espero que resuelvan sus problemitas. Peñitas, yo me voy. ¿Qué aplicas tú tienes que darme a mi coño? Enseñándole el amigo mío. ¿Cómo que se conquista una mujer, mi amor? No, pero tú te ibas a ir con ella. ¿Y con qué dinero tú le ibas a pagar? Porque según yo tengo entendido, tú no tienes ni un solo peso. Ay, amor, no te alteres y tampoco. Además, te enferma y ronca. Explícame lo del dinero. A mí no me importa ya lo de la mujer. A mí no me importa que tú hayas querido estar con él porque tú eres una falta de respeto. Yo lo que quiero saber, ¿de qué? ¿De dónde te vas a sacar el dinero para tú pagarle a ella? Mi amor, ¿qué? Explícame. Yo pensaba que tú por lo menos me respetabas, pero yo veo que no. Tú no mereces ni siquiera estar con una mujer como yo, que te guardas respeto, que te amas. Mi amor, ¿qué pensaba que tú eres un hombre fiel? Y además de todo, me robas. Mi amor, pero por favor, al silencio que lo que si no andan por ahí. No, para que te dé vergüenza. Aquí tengo un infiel. Y además, ¿por qué se roba lo mío para pagarle a las otras mujeres para estar con él? Yo no te soy suficiente. Sí, mi amor, claro que eres suficiente. Solamente le estaba enseñando al amigo mío cómo se conquista una mujer. Nuestra relación se acaba hoy. ¿Por quién? Por culpa tuya y solamente tuya. No podemos terminar por simple barbaridad. Tú lo hagas simple. Mi amor. Y mi dinero me lo devuelves. Me voy a la casa y quiero que me lo lleves allá. Y yo espero que te arrepientas toda tu vida, porque tú en tu vida jamás vas a encontrar a una mujer como yo. Que te quede claro. Sí, mi amor. Mi amor, pero esto merece una explicación. Es mío, pero yo solamente le estaba enseñando al amigo mío y... Y... Estable. Gracias.